Todos nos hemos sentido atraídos alguna vez hacia las historias de amores prohibidos en el más puro estilo de Romeo y Julieta. Quizá porque este tipo de dramas suelen crear escenarios apasionados con pocos finales felices que enfatizan nuestra idea trágica de un romance épico. Bienvenidos a Cine Números, soy Carlos Ochoa y en esta entrega te traemos 7 grandes amores prohibidos del cine. Viajamos al Medio Oriente, en específico a Israel, con una historia en la que el amor prohibido entre los protagonistas adquiere connotaciones distintas a las usuales debido a las tradiciones y costumbres que dictan las religiones de la zona. El repostero de Berlín, ópera prima del director Ofi Raul Grazer, nos cuenta la historia de Thomas, un solitario pastelero alemán que mantiene una relación secreta con Oren, un hombre de negocios israelí. Cuando Oren fallece en un accidente, Thomas viaja a Jerusalén en busca de respuestas y se topa con Anath, la viuda de Oren, quien tiene un pequeño café en la ciudad. Sin revelar su identidad, Thomas le pide trabajo en el local para conocer más de la vida de su amante sin saber que esto desatará un proceso de duelo y recuperación emocional entre ambos. Mediante un ojo cargado de empatía y una sensibilidad narrativa reforzada por un calor hogareño, que nace a partir de los postres con los que Thomas revitaliza el café de Anath. El repostero de Berlín evita el morbo de su, en apariencia, escandalosa relación principal y examina la fluidez de la sexualidad, la búsqueda de consuelo y amor en sus personajes quebrados, así como los prejuicios de la sociedad israelí y sus tradiciones, gracias a una gran dirección de actores y la construcción de planos que reflejan el conflicto íntimo entre los diferentes personajes. El repostero de Berlín, protagonizada por Tim Kalkov, Sarah Adler y Zohar Strauss, fue ganadora de siete premios Off-Year de la Academia Israelí y elegida como la propuesta de Israel para la nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2019. Para nuestra película número 6, por supuesto, no puede haber una lista de amantes apasionados impedidos por sus circunstancias sin que el gran romance épico de finales de los 90 aparezca en escena. Nos referimos a Titanic, la superproducción del visionario James Cameron, cuyo estreno en 1997 fue un hit impresionante que hasta la fecha la audiencia no ha podido olvidar. La historia en sí no es más que el ejemplo arquetípico y perfecto de dos jóvenes enamorados que no pueden estar juntos debido a fuerzas más allá de su control. La rebelde Rose, una joven de clase alta prometida en matrimonio, conoce al aventurero y carismático Jack Dawson, un don nadie que, como ella, viaja a bordo del mítico transatlántico para volver a su natal a Estados Unidos. Su inminente atracción se opone al deseo de la clase alta a la que Rose pertenece y es puesta a prueba cuando el legendario barco choca contra un iceberg la noche del 14 de abril de 1912, hundiéndose en las primeras horas del día siguiente. Como es bien sabido, Titanic fue un trampolín importante para sus dos actores protagonistas, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, quienes ya venían construyendo sus carreras con papeles sólidos pero más pequeños. La química entre ellos como Rose y Jack es de una ternura que aún recordamos de forma vívida más de 20 años después. El elenco lo complementan Billy Zane, Frances Fisher, Bill Paxton, Kathy Bates, Victor Garber, Bernard Hill y la mítica Gloria Stewart, famosa actriz de la época de oro del cine hollywoodense de los 30 y 40. Además de ser una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, Titanic se embolsó 11 premios a Oscar en la ceremonia de 1998, entre ellos dos de los más importantes, Mejor Película y Mejor Director. A pesar de lo común o cliché que puedan tener las historias de amores prohibidos, siempre hay formas de darles un giro fresco, como explorar aspectos distintos de la sociedad en la que se producen los mismos. Es el caso de nuestra película número 5, Atlantics. Filmada en Dakar, la capital de Senegal, y estrenada internacionalmente por Netflix, Atlantics nos presenta a Ada, una joven prometida en matrimonio a un hombre de negocios adinerado que en realidad está enamorada de Suleiman, un humilde constructor que, ante la falta de pago, decide lanzarse al mar con varios compañeros para buscar dinero en España. Resignada a casarse mientras lo espera, Ada obtiene noticias de él la noche de su boda. Inspirada en su cortometraje documental de 2009, que lleva el mismo nombre, Atlantics es la ópera prima de la directora senegalesa Matti Diop, la primera mujer negra en dirigir una película incluida en la competencia por la palma de oro del Festival de Cannes. A través de una ecléctica mezcla de géneros y recursos bien aprovechados, Diop utiliza la melancólica historia de estos dos jóvenes amantes para hablar no solo de la crisis de refugiados africanos que se lanzan al Mediterráneo, sino también de la pobreza en su país, las malas condiciones laborales, la pérdida, la desesperación y la mística misma del amor, todo con el majestuoso océano atlántico de fondo. Atlantics resulta un inesperado drama con toques de lo sobrenatural que, además de revitalizar el género del romance, tiene la audacia de proponer algo distinto y abre la puerta para que haya más historias de la mano de las talentosas directoras africanas que trabajan en el continente. Lo convencional no tiene nada de malo cuando está bien hecho, y ese es el caso de nuestra película número 4, La reina infiel, un exquisito drama histórico que nos remonta a la Dinamarca del siglo XVIII, en específico a la corte del rey Christian VII, y al romance ilícito que surgió entre su esposa, la reina Caroline Matilda, y el liberal médico de la corte, Johan Strunzen. Dirigida por Nicolás Arcel y protagonizada por Mats Mikkelsen y Alicia Vikander en el papel que la puso en la mira del cine internacional, la reina infiel goza de altos valores de producción que reflejan bien la fría atmósfera de la corte danesa a la que llega Caroline. También utiliza su trama para darnos una ligera lección de historia sobre la situación política y social de Dinamarca en ese entonces. Además, es una gran historia sobre una joven que logró aprovechar sus circunstancias de la mejor manera posible y que intentó utilizar su posición para atraer bienes sociales en su país. La reina infiel fue una de las cinco nominadas a Mejor Película Extranjera en los Oscars de 2013. Seguimos con los dramas de corte histórico en este conteo de amores prohibidos y ahora saltamos a la Alemania de 1919. Nuestra película número 3 es un bello romance francés alrededor de una pérdida y se titula France. Dirigida por el prolífico y versátil director François Sosson, France narra la historia de Anna, una joven alemana que está de luto por la muerte de su prometido France durante la Primera Guerra Mundial. Un día se topa con Adrián, un francés que acaba de dejar flores en la tumba de France y que parece haberlo conocido. Su acercamiento bañado por la pena hará que Anna empiece a sentir una fuerte e inesperada atracción hacia él a pesar de seguir enamorada de France. Además de examinar el trauma de la guerra, Sosson utiliza los bellos planos filmados en blanco y negro de France para evocarnos el recuerdo de un amor nostálgico y retratar la búsqueda del consuelo que aplicamos las personas cuando conocemos a alguien con alguna relación aún recién fallecido. France, presentada en el Festival de Cine de Venecia, es protagonizada por Paola Beer, Pierre Ninet, Ernst Stutzner y Marie Gruber. Los amores imposibles, por muy efímeros que sean, nos cambian la vida para siempre y el drama romántico en nuestro puesto número 2 es una clara prueba de ello. Se trata de Los Puentes de Madison. Basada en la novela del mismo nombre de 1992, escrita por Robert James Waller, Los Puentes de Madison fue dirigida por Clint Eastwood en un género que no solemos asociar con él. Además, él mismo estelariza la película junto con la enorme Meryl Streep, toda una garantía de que este es un romance que no te puedes perder. En la cinta, el intérprete de Harry el Sucio nos presenta a Michael y Carole, dos hermanos que al morir su madre, Francesca, encuentran unas fotos inéditas de ella y unos cuadernos que parecen relatar una aventura extramarital que tuvo con un fotógrafo cuando ellos eran chicos. Además de las actuaciones de la pareja protagonista, Eastwood entrega una historia sobre el impacto de las personas en nuestras vidas y el conflicto que surge cuando las responsabilidades que tenemos pesan tanto como las emociones que sentimos por alguien, incluso si la vida nos tienta a querer dejarlas por seguir al corazón. Si lo tuyo es un romance de recuerdos con dos grandes caras del cine hollywoodense, Los Puentes de Madison es la opción para ti. Nuestro primer puesto lo ocupa uno de los estrenos más aplaudidos de 2019, que retrata, cual melancólica pintura al óleo, la intensidad y la marca del amor prohibido y la conexión absoluta con alguien más. Dirigida y escrita por la directora francesa Céline Sciamma, Retrato de una Mujer en Llamas nos transporta a la Francia del siglo XVIII, en la zona de Bretaña, donde Marianne, una joven y talentosa pintora, es contratada en secreto por una condesa para retratar a su hija Eloise, quien ha sido ofrecida en matrimonio a un duque milanés. Como Eloise se rehúsa a posar, Marianne tiene que fingir ser su dama de compañía y pintarla en secreto durante un plazo corto, sin contar con que su interacción destapará sentimientos inesperados entre las dos. Seleccionada para la competencia por la Palma de Oro de Cannes en 2019, la película le valió a Sciamma el premio al Mejor Keón en el festival, así como el César de la Academia Francesa a Mejor Cinematografía. Y si hay un motivo para que le des una oportunidad a este tórrido romance, es justo su fotografía, la cual parece texturizada para que parezca que los encuadres de toda la película son retratos que cobran vida, apoyados en las dos actuaciones estelares de Noemí Merland y Adela Enel, cuyos intensos juegos de miradas y lenguaje corporal adquieren una prominencia aún mayor que la de los diálogos mismos. El resultado es una historia temporal que no solo te encenderá el corazón, sino que además te sobrecogerá por horas una vez que termines de verla. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Comparte tu opinión con nosotros. Yo soy Carlos Ochoa, recuerda seguirme en Twitter como arroba charles-rider. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos pronto en una nueva lista de cine números.